Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Empleados cancelados del ayuntamiento de esta ciudad de Santiago demandan que le paguen sus prestaciones. Con esta información, iniciamos. Empleados cancelados del ayuntamiento de esta ciudad de Santiago en este día se manifestaron frente al Cabildo en demanda del pago de sus prestaciones. Lo apoyé a él, me canceló a los tres meses ese traidor y no me ha dado mis prestaciones laborales. Toda esa pobre gente están en la misma situación. Eso es cuento y cuento y hoy otro cuento de que no hay sistema. Ahí se están gastando cuatro millones de pesos ahora mismo en un evento que hay ahí y para nosotros no hay una caballadita. La mayoría de nosotros votamos por él y no nos importa que no haya cancelado pero que nos dé las prestaciones porque él tiene derecho a tener a sus trabajadores que quiera. Indignados ante la situación señalaron tener casi dos años que no reciben su dinero. Que nunca se hubiera dañado el sistema y ahora se daña. Así que pasé los cheques. Nosotros queremos nuestro dinero. Y con cinco hijos y no estoy haciendo nada. Y creo que me den para yo comerme algo. Entonces no estoy también. En torno a lo ocurrido el Ejecutivo Municipal guarda silencio. Que supimos amanecer en el vertedero porque los camiones estaban dañados y no había quien nos rescatara. Sin embargo hoy dice Abel Martínez que nosotros la mayoría somos bostellas. Lloré cuatro años en el vertedero trabajando. Humo, lodo, piedra de los buzos, pasando hambre, bajo y todo así sucesivamente. ¡Hay a verte, vamos a verte! ¡Hay a verte, vamos a verte! La lista de mujeres ultimadas por su expareja sigue en aumento. El caso más reciente ocurrido en Santiago se registró el domingo en Navarrete. Se trata de Anacelia Reyes de 36 años quien fue víctima de Rufino Morel quien de inmediato fue apresado. Ella la acechó en la banca cuando ella saliera a las seis de la tarde. Ella iba en su pasola y ahí tiro y tiro con ella. Y ella le dio 150 mil pesos para que se le fuera de su casa. Y siguió insistiendo y se llevó hasta todos los trates de ella que la dejó durmiendo en el suelo. En una nota de voz dejada el 25 de mayo a esta mujer, Anacelia manifestó su preocupación y sobre todo el proceso que estaba pasando en la justicia. Por ese mismo caso es que la fiscalía dice que antes de que salga una orden de arresto va a ser una investigación y tú sabes que todo eso se tarda. Y yo no, yo estoy cansada de vivir en esta presión de vida. Y ese muchacho, la negra, no quiere dormir en la casa. O ciri con una crisis de medio. Yo no quiero, ese muchacho me fracaso. Fueron una gente que tenga más de un expediente por tráfico de alma, corte ilegal. El más grande de ellas ya le había, ya ella tenía una denuncia por violencia de menor. Porque él lo maltrató y una vez tuvieron un proceso. El teniente Sánchez presenta heridas en la mano tras recibir un disparo en medio de la persecución contra el agresor. La dama quien laboraba en una banca de lotería deja tres hijos en estado de orfandad. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.